Bien, empezamos entonces. En este ejercicio nos dice que alfa es el ángulo entre los vectores que tenemos, por notación, el vector D y el vector N. El vector D tiene como componentes 3I-4K, quiere decir que J sería 0. Y estamos dando un vector en tres dimensiones. Y N tiene como componentes I más 2J, es real. I más 2J y K, aquí en este caso, es 0. Nos voy a hallar el coseno del ángulo, y ese ángulo es el ángulo entre los dos vectores. Si tenemos, por ejemplo, un sistema de referencia tridimensional, donde si este llamó X, este llama Y, este lo llamó Z, podríamos decir sin problema que puede ser este vector, no estoy haciendo ni siquiera el dibujo de T y N, por ese caso, y es de otro vector. Son dos vectores que salen hacia el espacio, y el ángulo entre ellos sería este de acá, donde ese es alfa. ¿De acuerdo? Son dos vectores que están sobresaliendo. Repítanme, no están cumpliendo estas características. Ese es el ángulo alfa, y necesitamos conseguir el coseno de ese ángulo alfa. Lo único que tenemos como información en este caso serían los componentes que van a hacer. La clave siempre es preguntarte qué necesitas, qué información tienes, y luego tú, con la teoría, ¿cómo lo calculas? Tienes una componente, el rollo allí pueden usar trigonométricas y lo hacen en el dibujo de forma perfecta, pero hay algo basado en la teoría que te puede ayudar para poder obtener el resultado. Y nosotros lo vimos cuando trabajamos el producto escalar. Porque si yo tengo el producto escalar de dos vectores, ¿te acuerdas? El resultado es un número, es un escalar. Y eso se representaba como el producto de los módulos por el coseno del ángulo. ¿Sí o no? Entonces, para dos vectores cuáles quieras, yo creo que si tenías A por B, era el módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo que está entre ellos. Eso es para dos dimensiones, para tres dimensiones, eso va a ver. ¿Ok? Como yo necesito saber cuál es el coseno, bueno, pues estos dos panes están aquí, que son dos números, los paso dividiendo y me queda aquel coseno que es el producto escalar. Pero bueno, aquí hay una forma de hacerlo, que es una multiplicación de los componentes. Puedo obtener los módulos porque tengo sus componentes y automáticamente de allí podemos decir que el coseno de alfa para esa notación sería el módulo de A por el módulo de B sobre, perdón, el vector A por el vector B, lo voy a explicar que es dos, entre el módulo de A y el módulo de B. Para nuestro ejemplo, no es A ni B, sino D y N. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a volver a copiar esta fórmula y simplemente A es B y B es N, así ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lo primero es saber quién sería D por M. ¿Cierto? Que sería tomar entonces, en este caso, el vector T, que lo podemos representar si está así, 3 en I, 0 en J, menos 4 en K, por el otro vector que sería 1 en I, 2 en J y 0 en K. Y sabemos que el producto escalar entre dos vectores, si lo escribo de esta forma con los componentes, XYZ, XYZ, sería multiplicar 3 por 1, 0 por 2, menos 4 por 0, y los resultados se suman. ¿Se recuerdan? Eso lo dijimos en la parte teórica. Aquí al final D por M sería entonces, la cantidad de lo único que sube, sería 3 por 1. Porque al multiplicar 0 por 2 es 0, menos 4 por 0 es 0. Al sumarle al 3 por 1, 3 es 0 y 0, me sigue dando 3. Por lo tanto, ese número, ahora nosotros va a ser 3. Ahora necesitan conseguir quién es el módulo de D y quién es el módulo de N. Para sustituir para que vamos. Por si acaso, lo que estamos buscando aquí es que el coseno, el coseno del ángulo tiene que ser D por N, el producto escalar desde D por N sobre el módulo de N. Ya tenemos que el numerador sería 3, 0. Nos falta conseguir quién es el módulo de cabo 1 de aire, sustituirlos aquí y ya tenemos el resultado de la decisión. Porque al final lo que me están preguntando es esto. ¿De acuerdo? Gracias. 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 ¿Qué ángulo le saco yo el coseno que me generé como resultado? Ese valor. ¿Y con eso? ¿Dó? Ok. Hola. Bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar.